No te lo amas, muéstrala que tú lo amas. No lo miras mucho, cómete eso. Bésalo, chupa, lo morda, lo agarra, lo trágalo, con la champaña tú bajalo, hágalo. No le pares, bola eso. Vamos a gastar pa'l de peso. Yo te quedo loco si tú me ves, tienes la chapa madura, chapa madura.